¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¿Estás muy serio? ¿Será porque tanto Emi como Shitsuka se han quedado estudiando, no? ¿Las echas de menos? No digas tonterías. Tengo que irme a casa. Bueno, ¡adiós! ¡Nos vemos mañana! ¿Vale? ¡Sí! ¡Hasta mañana! Aparte de Haru, nadie más sabía que Shitsuka iba a dejarnos pronto. Aquella semana transcurrió como todas las demás. No hicimos nada especial. Y al final, llegó el día. Final Approach ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El gran final, las muñecas del amor y del adiós. ¿Qué? ¡Akane! Hermanito, he ido al restaurante para ayudar a los demás. Esto es tarta de manzana, el postre favorito de Shitsuka. Prométeme que os la comeréis entre los dos. ¡Akane! Pero si le dije mil veces que no hacía falta. ¡Buf! Al final se ha hecho bastante tarde. Shitsuka, ¿hasta mañana? Sí, te deseo que seas muy feliz, ¿eh, mijo? ¿Eh? Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Hola, cielo! ¡Ya estoy en casa! ¡Ah, hola! ¡Te estaba esperando! ¡Oh! ¡Pero si huele a... ¡Ah! Huele a pastel de manzana, lo que más me gusta en el mundo y a té con leche. ¡Ay! ¡Oh, cariño! ¡Esto es! En realidad lo ha preparado Akane. Voy a traer el té. Vuelvo enseguida, ¿vale? ¡Vale! Es muy romántico, ¿no crees? Sí, muy romántico. Estoy muy contenta. La verdad es que últimamente apenas hemos tenido tiempo para estar los dos solos, cielo. ¿Te habías dado cuenta? Bueno, si tú lo dices, ¿qué tal si empezamos a merendar? ¡Sí! ¿Qué quiere? Toma. La tarta de manzana sabe mil veces mejor si eres tú quien me la da, cielo. ¡Ah! ¡Por cierto! Me olvidaba. Vosotros dos hoy también tenéis derecho a estar juntos, ¿verdad? ¿Qué es eso, eh? No lo sabes. Son una especie de figuritas. Las muñecas Gina. Ah, sí. Las muñecas Gina. ¡Eso es! Representa que este eres tú y esta figurita soy yo. ¿No eres un poco mayor para estas cosas? Hace muchos años. El hijo de una familia ilustre. Conoció al amor de su vida, sin que hubiera intereses políticos de por medio. ¡Ah! Pero ella era hija de una familia pobre y se vieron obligados a separarse por pertenecer a clases sociales diferentes. Pero, ¿qué me estás contando? Poco después, el joven, presionado por su familia para que contrajera matrimonio, se casó. Su esposa era feliz junto a él. Además, tenía un carácter muy dulce y consiguió que su marido olvidara su antiguo amor. O al menos, eso es lo que creía hasta hace unos días. ¿Lo que tú creías? Hace dos años, su esposa murió. Y él no pudo evitar recordar de nuevo a su antiguo amor de juventud. Impaciente por recuperarla, la estuvo buscando hasta que descubrió... que también había muerto. Pero había dejado dos nietos, que tenían exactamente la misma edad que su propia nieta. ¿Te refieres a Kane y a mí? Sé que es una tontería. Incluso puede que suene ridículo. Él quería vernos juntos para sentir al menos una pequeña parte de aquella felicidad que le había sido ennegada. Ese era el mayor deseo de mi querido abuelo. Entiendo. Entonces, ¿por qué no me lo habías dicho? ¿Por qué? Si te lo hubiera dicho antes, habrías dejado que me quedara por compasión. Y yo no quería eso, no quería que fuera así. No lo entiendo. Por mucho que quisieras a tu abuelo, es imposible que aceptaras esa idea desde el principio. Naturalmente. Al principio no quería hacerlo. Porque no te conocía y no sabía qué tipo de persona serías. Pero ahora... Ahora, solo con tu compasión, ya me conformaría, pero es demasiado tarde. Porque por mucho... Que me compadezcas, ha llegado la hora de la verdad. Ya no volveremos a vernos. Jamás. Shitsuka, es que yo no... Olvídalo. Ya lo entiendo. Tú eres una persona que siempre actúa según sus principios. Por favor, coge esto. Si al menos... Tendrás la prueba de que algún día nos conocimos. ¿Estás segura? No te preocupes. Dicen que su efecto dura hasta el día en que conozcas a una persona muy especial. Anda, cógelo. ¿Es un amuleto de la suerte? No. ¿Eh? Es un amuleto maldito. Para que nunca puedas comprometerte con nadie. Y si funciona, quizá algún día vayas a buscarme a mí. Tu prometida. Quizá su efecto durará menos de lo que esperas. ¡No! A mí me gustaría que durara mucho más. Ahora. Ahora ya lo sabes todo. Solo te falta saber que nací el 5 de marzo. Me gusta mucho disfrutar de una película. Y mi sueño es llegar a construir un hogar acogedor. Y me gustan los hombres como... Como... Pues... pues... Déjalo ya. Pero... ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Qué es lo que vas a decirme? No lo sé. Dime que esto no es el final. Dímelo, por favor. Ya sé que he sido un incordio para ti. He sido una egoísta. Y por eso te pido que me perdones. Por favor, perdóname, Río. No tienes que pedirme perdón. Lo siento. Lo siento mucho, lo siento. Perdóname. Vamos, olvídalo. Todo esto ya no tiene importancia. Dime... ¿Qué es lo que he hecho mal? No es por ti. No tiene nada que ver contigo. Lo entiendes, ¿verdad? No lo entiendo. ¡No! Es por... Es porque no te gusto. No te gusta que mi familia tenga dinero. Es por orgullo porque tienes miedo de decirme no te vayas. Y actuar en contra de tus principios. A veces las cosas no son tan sencillas. Pero yo necesito saber por qué. ¿Cuáles son tus sentimientos? No vas a echarme de menos cuando ya no esté verdad. ¡Shitsuka! No creía... No creía que me odiaras tanto. No te odio. Entonces, ¿por qué? No creía que me odiaras tanto. Lo siento. ¡Maldita seas mío! ¡Eres un tozudo cabezota! ¡Shitsuka! ¡Eres un tozudo cabezota! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Shitsuka!